... Es miércoles ya, el 21 del mes de julio, les saludamos desde esta casa, Onda Cádiz, desde la radio y la televisión. 19 grados, poquito menos que ayer, por ejemplo, la temperatura se nota que ha bajado levemente. Nubosidad, pues fíjense ustedes, marca el experto, 2%, no creo que llueva, pero sí el cielo está encapotado, como suele decirse, un poquito menos quizás que ayer. Sin embargo, hay el 93% de humedad, que eso se va a notar durante el transcurso de la mañana. Y se transita sin consecuencias, sin incidencias importantes en las carreteras de nuestra bahía, lógicamente hay que aplaudir que lo llevemos bien en el tema del volante, en nuestras carreteras. Les saludamos desde la capital, desde Cádiz, desde Onda Cádiz, hoy con, bueno, previsiones distintas, eso sí, primero la información y durante el resto de la mañana habrá también información y entretenimiento. Hoy, por ejemplo, a esta hora, a las 9 de la mañana, está previsto que se inicie esa sesión ordinaria perteneciente al mes de julio del Pleno en la Diputación Provincial de Cádiz. Y vamos a conocer más en ese sentido, digo, en el de los contagios. Vamos a sumar, desgraciadamente, Cádiz casi dobla los ingresos por COVID en solo dos semanas. Se suman 714 contagios, hay que lamentar un fallecido, y, bueno, 49 ingresos en los hospitales en las últimas 24 horas. En la capital se supera ya la barrera de los 500 casos. Y mañana jueves se llevarán a cabo, bueno, pues las nuevas medidas que afectarán a la provincia, entrarían en vigor a partir de las 0 horas, de las 12 de la medianoche del próximo 22 de julio, como decimos. Bueno, pues la situación de cada territorio a nivel de alertas en el que se encuentre cada distrito sanitario. Así se va a determinar en un sitio u otro. Por ejemplo, se va a proponer el toque de queda desde las 2 de la madrugada hasta las 7 de la mañana en aquellos municipios con más de 5.000 habitantes, y que, claro, que presenten una incidencia acumulada de 14 días de más de 1.000 casos por 100.000 habitantes. Por ejemplo, también en los establecimientos de hostelería, el interior tendrá desde un máximo de 4 personas permitidas por mesa, aumentando progresivamente el número de los mismos hasta un máximo de 10 personas, claro, dependiendo de ese nivel también de alerta, estando permitido el servicio y el consumo en barra en exterior solo los niveles 1, 2 y 3. Más todavía, en el caso de los establecimientos de ocio nocturno, se va a solicitar un registro de entrada para controlar los posibles contagios, la trazabilidad. En estos establecimientos el aforo será del 75% máximo en interior, si se está en nivel 1, y un 50% si es nivel 2. En las celebraciones, por ejemplo, se reduce al 75% del aforo máximo, eso si se está en el nivel 1, con un máximo de 200 personas y 4 comensales por mesa. En el nivel 2, el aforo máximo permitido será del 75% con un máximo de 150 personas. Y por último, la Junta de Andalucía va a pedir a las autoridades de municipios costeros ese cierre nocturno de las playas. La propuesta es de 23 horas a 7 de la mañana, o sea, de las 11 de la noche a 7 de la mañana, y no afectaría a los servicios de restauración ubicados en las playas, que seguirán manteniendo ese horario del resto de establecimientos. Vean ustedes cómo está la cosa, todo eso se va a aprobar, si todo sigue así, mañana jueves, como decimos en esa nueva reunión. Y desde la propia Junta de Andalucía, Bendodo alerta de que, bueno, es preocupante ese aumento de contagios que se empieza a tener, y sobre todo el impacto en los hospitales. En Andalucía, dice, ha aumentado los ingresos 200, bueno, 200 pacientes en las últimas dos semanas. A ver qué es lo que se dice desde la propia comunidad. Hoy tenemos en los hospitales, se ha disparado, entre ayer y hoy se ha disparado, 858 personas, casi 160 personas más que ayer, ingresaron a los hospitales andaluces, de los cuales 147 están en las UCI. La tasa de incidencia en Andalucía ha subido 20 puntos, ayer fue 398, hoy es 418, lejos aún de la media nacional, que está en 599. Claro que la situación nos preocupa, el sistema sanitario andaluz aguanta holgadamente esta presión hospitalaria, sin ninguna duda, le doy datos. Por ejemplo, tenemos una ocupación de camas UCI del 7,98%, la media nacional está en el 11,42. Hay comunidades autónomas que superan el 30% de ocupación en camas UCI. Bueno, pues así está la cosa. Cinco minutos sobre las nueve de la mañana son otros titulares los que ponemos ahora. Las noticias de la mañana en Cádiz al día. Y vamos a comenzar hablándoles de la bandera gay. En el mosaico del pendón desata la polémica en las redes. El bar El Balagueño ha sufrido ataques por internet por colocar la bandera alcoiris. Bueno, pues el equipo de gobierno ha expresado también su condena absoluta en los últimos ataques homófobos producidos en nuestra ciudad. El alcalde José María González advierte de que, bueno, no se va a retroceder ni un centímetro y que se va a seguir conquistando derechos. Y un susto, en este caso, sin consecuencias en una nave industrial. Un fuego en el interior de esa nave industrial abandonada en la calle Algeciras, bueno, pues pudo ser sofocado con rapidez con extintores. Cuando llegaron el cuerpo de los bomberos del parque de Cádiz, bueno, pues el fuego ya había sido aplacado y extinguido. Procasa, la empresa municipal busca un millón de euros con la venta de locales, garajes y trasteros. Vamos a contar que la empresa municipal de vivienda ha sacado a licitación la enajenación, en este caso, de una quincena de propiedades. Los precios, por si ustedes están interesados, oscilan entre los 13.800 euros, un trastero de 9 metros cuadrados, o los 328.700 euros de un local de 135 metros cuadrados. En lo político también vamos a anotar fracaso. Así califica el Partido Popular el programa Bajemos a la Calle. Ha sido la concejal popular Carmen Sánchez quien ha denunciado que, bueno, esto lleva paralizado desde junio del pasado año 2020. Y el Partido Socialista pide mayor presencia policial en el entorno de la plaza de las Flores. Ha sido, en este caso, el concejal socialista Óscar Torres, quien ha pedido al ayuntamiento, bueno, que no puede mirar hacia otro lado ante el problema de la venta ambulante ilegal en la ciudad. Y también vamos a hablarles del IFEF, que se presenta a la convocatoria de ayudas para la creación de nuevas aulas. Mentor, una iniciativa, en este caso, de su consecución, que va a compartir sinergias con la agencia municipal. Estamos hablando de la colocación de cara a favorecer, bueno, pues esa intervención integral sobre las personas desempleadas o que se encuentren en situación de poder mejorar profesionalmente. Y Cádiz contará con un nuevo tren directo a Barcelona desde el próximo mes de agosto. Será compartido con nueve conexiones existentes ya mediante billete integrado. Y la cremería representará a España el próximo mes de diciembre, la gran final del Festival World Master. Bueno, estamos hablando de Carlos Guerriero, en este caso, que ha triunfado con sabor cremoso al vino palo cortado basado en los caldos de Jerez. Hablaremos después y desarrollaremos más esta representación desde nuestra tierra a nivel mundial. Y la Virgen del Carmen estará expuesta en veneración hasta hoy en su iglesia. La Chicofradía, bueno, pues celebrará mañana jueves ese aniversario de la coronación canónica. Y la Casa del Niño Jesús va a acoger también mañana jueves una película, Ad Astra, dentro de ese programa Cine en Familia. Bueno, se trata de un trailer, de un thriller, en este caso de ciencia ficción, que protagoniza Brad Pitt. Recuerden que hay citas, actividades de verano y el cine no podía faltar. Salimos un poquito de la ciudad. Los autobuses metropolitanos contarán con filtros para renovar el aire y así poderlo liberar de gérmenes. Bueno, pues la Delegación Territorial de Fomento ha invertido 79 autobuses de la provincia. Y Navantia vota a la cuarta corbeta saudí con la mirada en el contrato de los anfibios. Hay satisfacción en ese sentido entre los responsables saudíes en este proyecto naval, que, bueno, por ese cumplimiento de los plazos, además de ejecución de esta obra. Mientras, dos crucedros comienzan su reparación en Cádiz y también en la planta de Puerto Real. Los astilleros de Navantia acogen hasta principios de mes de agosto los trabajos del Celebrity y también del Liberty of the Seas. En este caso, mientras que el Carnival se espera que inicie la reparación antes del final de verano. Y tenemos también que contarles, por otra parte, desde la Junta de Andalucía siguen apostando por mantener la totalidad de los puestos de trabajo en Airbus. Bueno, de hecho, según ha señalado la delegada de la Junta en Cádiz, Ana Mistre, desde la Administración Autonómica están a la espera de esa respuesta de la empresa para que se acepte alguna de las propuestas presentadas para la reconversión de la empresa aeronáutica y también, lógicamente, garantizar el empleo en nuestra bahía. Es verdad que la propuesta que hace la Junta de Andalucía a la empresa es fomentar la industria del hidrógeno verde y, evidentemente, es una opción, pero nosotros velamos y queremos que se mantengan los puestos de trabajo. Igualmente, también el CFA lo hemos ofrecido como una iniciativa que, como bien saben, será una realidad en el año 2022 y que también se ofrece para seguir trabajando en este mismo sector estratégico en nuestra bahía. Pero, sin duda, Airbus tiene la última palabra que espero sea la defensa de los puestos de trabajo y que el Gobierno de España también aporte su empeño y su trabajo para hacer posible el que se mantenga Puerto Real abierto. Y mencionamos también, anotamos la nueva incorporación de residentes en la atención primaria de la Bahía de Cádiz, en el distrito Bahía de Cádiz, La Janda. En un acto de acogida se asignaron los centros correspondientes a cada uno de los 32 nuevos seleccionados. Y el patio central del Museo Provincial acoge desde este martes esa exposición, un museo con mucha historia. Es una muestra que va a permanecer abierta al público hasta el próximo día 30 de septiembre. Tenemos lugar, pero no lo dejemos para el final. Más de 3.000 personas visitan el Museo de Camarón en la isla en solo dos semanas. El Ayuntamiento de San Fernando considera que se trata de un rotundo éxito dado que ese número de reservas está restringido por culpa de la pandemia. Todas las plazas disponibles se han agotado hasta el momento. Felicidades. Y curioso también, vamos a acabar con los titulares, con una curiosidad en las aguas de la zona de Trafalgar, más al sur todavía. Ataque de varias orcas a dos veleros, bueno, que tuvieron finalmente que ser reparados en el varadero de Puerto Sherry. Bueno, pues vistas son las orcas en nuestras costas. Vamos a lanzar a la vista, en este caso a desarrollar alguno de estos titulares que acabamos de dar y también de contarles otras noticias importantes desde nuestro alrededor más cercano. Vamos a ello. Las noticias de la mañana en Cádiz, al día. Bueno, pues estamos ya en las 9.12 minutos de la mañana. Decíamos que en el bar El Malagueño, en el corazón del barrio del Pópulo, una bandera del orgullo gay ha causado la polémica. Un perfil cofrade en redes sociales ha criticado al bar y a la familia propietaria por colgar la bandera junto al mosaico de la imagen del Cristo del Perdón. Bueno, pues el perfil lo cataloga de falta de respeto. Desde entonces, a El Malagueño ya la familia Gallardo solo le han salido defensores. Vamos a conocer más sobre esto. Una bandera arcoiris, un mosaico del Santísimo Cristo del Perdón y una crítica en las redes sociales. Así ha comenzado una historia sin sentido que afecta al histórico bar El Malagueño. Su propietaria, Paloma Gallardo, hija de sus fundadores, colgó una bandera multicolor para celebrar el Día del Orgullo Gay. Una bandera cuyo hasta estaba enganchado en el mosaico dedicado a la imagen del Santísimo Cristo del Perdón y que fue criticado por el perfil cofrade de Sevilla a Dios por el amor, calificándolo de poco apropiado e incluso irreverente. Desde ese momento, las redes sociales han servido para posicionarse en contra o a favor de la colocación de la bandera arcoiris en el mítico bar del barrio del Pópulo. Este hombre lo que pasa es que no pensaba que hay tanta gente que está en contra de esos pensamientos que son ya arcaicos y antiguos, que yo no sé cómo en el siglo XXI todavía hay personas que piensan así, simplemente por un trozo de tela por la que nos identificamos o no, pero que no hacemos nada malo a nadie, puesto que nosotros llevamos años y años celebrando el orgullo y colocando lo que nos dé la gana en nuestra fachada, en nuestra casa. ¿Qué es más? Ese mosaico lo coloco a mi padre, ¿entiendes? Porque somos todos hermanos del perdón desde que nacimos y somos gente cristiana y creyente. Pasado ya el Día del Orgullo Gay y el homenaje a Samuel que quisieron dar desde este bar, la bandera va a seguir ondeando, además de otras en el barrio que se han querido solidarizar con la familia Gallardo, que siempre ha luchado por conseguir lo mejor para su barrio. Una vecina que al ver los comentarios dice que le molesta la bandera, pues ahora voy a colocar yo una en el balcón de mi casa. Y la verdad que estamos teniendo bastante apoyo por muchísima gente, amistades y gente que ni conocemos. Claro, gracias a ellos, por lo menos nos sentimos un poquito más animados. Y la bandera pues se va a quedar, pensaba quitarla después de una semana, pero ahora creo que se va a quedar todo el verano, la voy a colocar todos los días. Gay, lesbiana, laico o sacerdote, sin importar la condición, todos somos hijos de Dios. Bueno, pues de una manera u otra el pueblo es protagonista por esto y no por otras cosas que siguen ocurriendo, también afortunadas en este caso. Dos cruceros comienzan sus reparaciones en Cádiz y también en Puerto Real. Los astilleros de Navantia acogen, bueno, hasta principios de este próximo mes de agosto, los trabajos en el Celebrity Constellation de Libertad y también, quiero decir, del Liberty of the Seas, que son de la Royal. Mientras que, en este caso, la otra compañía, el Carnival, pues espera que inicie su reparación antes de que finalice también este verano. Navantia parece recuperar el ritmo en reparaciones de cruceros. Hasta el momento han entrado en dique en lo que va de año 5 buques, el mismo número en los que se trabajó durante todo el 2020. En estos momentos son dos los nuevos encargos que se encuentran en las instalaciones gaditanas. Desde este fin de semana y hasta principios de agosto, el Celebrity Constellation se someterá a los trabajos de revisión en el dique de Puerto Real, mientras que el Liberty of the Seas, perteneciente a la compañía Royal Caribbean, se quedará en Cádiz, donde se iniciarán los trabajos de mantenimiento requeridos. Entre ambos, se estima la intervención de unas 500 personas, además del personal previsto por los armadores. Durante esos 28 días va a haber unas 300 personas trabajando de la zona de la bahía en el barco, más los 500 que el barco ya trae de por sí, y el que está en Cádiz trae para 170 personas 21 días de trabajo. Así que la valoración es estupenda, que se repita. La verdad es que tenemos todo el verano cubierto y entre los dos diques tenemos cubierto hasta diciembre. Además de los buques, Navantia se enfrenta al proyecto de renovación del Carnival, varado en Cádiz desde hace un año, cuando la pandemia abortó cualquier tipo de intervención. Finalmente, parece que a finales de este verano se podrá iniciar el proceso de reconversión del crucero que pasará a llamarse Radians. En esta operación se prevé una inversión de unos 170 millones de euros y un mes de trabajo en el dique de Puerto Real, al que se trasladará desde la capital. Desde marzo del 20 que llegó, ahora en agosto pasa a Puerto Real y se le va a hacer la obra que tenía prevista, con lo cual va a estar durante algo más de un mes, va a estar a tope Puerto Real montando este barco. Con todo ello, Navantia mantiene las previsiones de finalizar el año con un total de 18 barcos reformados, un dato clave en la estrategia de la compañía para convertirse en un verdadero referente en el sector de los cruceros. Hablamos también de la Delegación Territorial de Fomento a través del Consorcio de Transportes de la Bahía, que ha mejorado parte de esa flota, en este caso de autobuses instalados, instalando filtros de aire que van a permitir la filtración del aire, liberando ese ambiente de cualquier germen que esté alrededor, dentro del vehículo. Viajar en autobús es seguro y por eso desde el Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz quieren hacerlo aún más seguro, instalando 174 filtros en 79 autobuses que viajarán por toda la provincia de Cádiz, unos filtros que regenerarán el aire y así que cada uno de estos autobuses estará libre de COVID. Las cinco empresas que forman parte del consorcio se han beneficiado de esta mejora en los autobuses. Así, los filtros permiten renovar constantemente el ambiente, con una eficacia del 99%. La Delegación Territorial de Fomento ha invertido 38.600 euros para mejorar la calidad y seguridad del transporte público, como ha señalado la delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Ana Mestre. Porque creemos que tras la pandemia es necesario no solo gestionar los datos en materia sanitaria, sino como bien saben ustedes, tenemos en marcha puesta Cádiz, Andalucía y desde todas las consejerías se trabaja para mejorar en la calidad y en la seguridad de los ciudadanos. Por eso es tan importante que si insistimos en el transporte público y además impulsamos la mejora de las diferentes líneas, también mejoremos la calidad en el interior del autobús para garantizar a los ciudadanos esa calidad del aire que respiran durante todo su trayecto. Además, todos los filtros están preparados para adaptarse a los cambios de temperatura del interior y del exterior de los autobuses. Y damos cuenta también de ese homenaje a Pemán como ejemplo de Concordia y una de las figuras más relevantes de las letras del siglo XX. La Junta de Andalucía impulsará además un encuentro literario anual Letras para la Concordia que espera contar además con los apoyos de las familias del propio Pemán y de Alberti. El Oratorio San Felipe Neri ha acogido el homenaje al escritor gaditano José María Pemán en el 40 aniversario de su fallecimiento. Organizado por la Consejería de Cultura de la Junta, un encuentro con Pemán ha contado con las intervenciones del catedrático Manuel Bustos Rodríguez, el poeta y crítico literario Enrique García Maíquez y el director de ABC de Sevilla Álvaro Ibarra, además de familiares del escritor. La consejera de Cultura ha destacado los valores que, según Patricia Pozo, representa la figura de Pemán. Y eso, aunque a muchos les pese, es lo que hoy nos disponemos a conmemorar en este 40 aniversario. Ojalá, ojalá, algunos tuvieran hacia Pemán y hacia su figura el 10% del respeto que nosotros sentimos hacia otras personas de ideologías diferentes que también hicieron grandes contribuciones a nuestra literatura y a nuestra historia. Vamos a reconocer la figura de José María Pemán en todas sus dimensiones y no admitimos, no admitimos ni aceptamos la inonimia que supone utilizarlo para volver a enfrentarnos. El acto de hoy es un acto también de concordia, un acto más de los españoles que nos abrazamos para superar las heridas a través de nuestra Constitución del 78. En la ciudad de la libertad, de la Constitución del 12, de la PEPA, hoy volvemos a hablar de libertad, de tolerancia y de respeto. Unas referencias claras a la polémica surgida tras la decisión del Ayuntamiento de retirar la placa del lugar de nacimiento de Pemán según la versión municipal en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. Ideas sobre las que ha insistido también el catedrático de Historia Moderna Manuel Bustos quien ha defendido la magnitud de la obra de Pemán a lo largo de su vida. Ni están hoy dentro de lo políticamente correcto. En este juego irreal de separar buenos y malos, a él le ha correspondido ser adscrito al segundo grupo, es decir, al de los malos. Personas e instituciones que apenas han leído su obra, que juzgan solo de oídas, han querido reservarle ese lugar, obviando conocer el conjunto de su biografía y la magnitud y diversidad de su obra literaria. Sin embargo, como me decía un amigo hace poco, a la larga esto se volverá contra quienes así actúan y la figura de Pemán vendrá de nuevo a la memoria de muchos, siendo restituida en su verdadera dimensión. El acto ha contado con la actuación de la Orquesta Barroca de Cádiz y han participado el Obispado y diez colectivos del ámbito científico-literario como el Ateneo o la Academia de Bellas Artes. La consejera de Cultura ha anunciado la próxima celebración de un encuentro anual Letras para la Concordia, que espera contar con el apoyo de las familias de Pemán y Rafael Alberti. Bueno, y sobre este homenaje a Pemán, en este caso Adelante Cádiz, ha denunciado ese acto para la formación, bueno, pues fue una personalidad destacada del régimen franquista y señalan que, bueno, tomó parte de la depuración del cuerpo docente en nuestra provincia. El parlamentario Ignacio García, pues ha pedido la dimisión del consejero de Cultura y del comisionado, en este caso para la Concordia, por la exaltación de la figura, dice, de un destacado personaje del régimen. Por otra parte, ha rechazado esa propuesta de realizar un encuentro literario que aúna las figuras de Alberti con Pemán. Según la portavoz del Ayuntamiento de Cádiz, Lorena Garrón, este acto sí es contrario a la ley de memoria histórica y no la retirada que se realizó de la placa. Garrón, además, enfatiza que, bueno, este era un símbolo político y no literario o artístico. La escuchamos. No se trata de valorar la escritura o las obras como escritor de Pemán, sino todo lo que tuvo que ver con el franquismo, todo su papel en el franquismo y que precisamente, bueno, parte de esa obra también como escritor forma parte también de esos elementos franquistas. Precisamente esa placa que se coloca en su momento no exalta su figura como escritor, sino como elemento del franquismo. Bueno, pues seguirá dando más opiniones seguramente este tema y estaremos aquí para contar unas opiniones y otras también. Estamos ya despidiéndonos. Hoy hablamos de la campaña puesta en marcha este verano por el Ayuntamiento y la Asociación Española contra el Cáncer. Hablo del Mirador. Marta Tocón ya me ha enviado el mensajito diario, el uso de la protección solar y contra el tabaquismo. Este verano no juegues con el sol. Será uno de los temas que se proponen para el Mirador. Como decimos, desde las 11 a la 1 y media volveremos nuevamente a, bueno, actualizar la información y a entretenerles con dos temas fundamentales para la diversión este verano. No se lo pierdan. Ahora se quedan con Natanael Bello y Ángulo Abierto. Venga, hasta después. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!